Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy vamos a intentar jugar a Killen, ¿vale? Este nuevo héroe que es un asesino que la verdad es que está bastante, bastante fuerte. Vamos a echar un vistacito al héroe, a las habilidades que tiene y ahora pasaremos a hacernos una build con la que yo creo que vamos a ir bastante bien. Ahí lo tenemos, bajado de los cielos, se hace invisible y un asesino bastante peligroso. La pasiva, los ataques realizados detrás del enemigo tienen un 100% de probabilidad de atacar críticamente y ninguno de los ataques realizados en frente del enemigo serán ataques críticos. Guillen tiene daño base del 125% y un 0,5% por cada 1% que obtiene, la cantidad más alta de daño infligido a los que no son héroes tiene un límite de 1.500. Vale, por lo tanto, hay que intentar atacar por la espalda porque los golpes son críticos, por delante nunca los serán y, bueno, pues tiene un daño base bastante alto e irá aumentando en función al daño que nos buildeemos. La primera habilidad, mutilar, ¿vale? Killen ataca dos veces en dirección del objetivo infligiendo 175 más 55% del daño AD, de daño físico, ¿vale? Dos golpes que hay que intentar que sean siempre por la espalda para realizar el máximo daño posible. Diezmar, la segunda habilidad. Killen se mueve rápidamente en dirección del objetivo y ataca a un enemigo cercano después de llegar a su destino infligiendo 350 más 100% de daño físico, mucho daño, y marcando al objetivo por 10 segundos. Cada vez que Killen ataca al objetivo marcado, la velocidad de movimiento del objetivo se reduce un 50% durante un segundo y el tiempo de enfriamiento de Diezmar se reduce durante un segundo. Killen también recibe 30% menos de daño del objetivo marcado, solo se puede marcar un objetivo en un momento dado. Por tanto, haremos un pequeño dash hacia adelante. Si impactamos, le vamos a quitar mucha vida al enemigo. Lo vamos a marcar por 10 segundos y tendremos que intentar focusear al objetivo marcado para reducir su velocidad de movimiento y sufrir menos daño de él. Ahí lo tenemos, mira qué chulo está. Y por último, vamos con la Ultimate, ¿vale? La Ultimate, asesinar. La habilidad número 3. Killen entra en sigilo después de un corto tiempo de carga. Mientras está en sigilo, obtiene un 40% de velocidad de movimiento y recupera 100% más 25% de daño de vida por 0,5 segundos durante 3 segundos. Bueno, es un poco lioso, pero simplemente cuando entras en la Ultimate, te vas a regenerar vida durante 3 segundos, ¿vale? Cuando lanza un ataque, sale del sigilo y obtiene 150 de daño en ataque y 30 de velocidad de movimiento durante un segundo, ¿vale? Entonces, hay que intentar salir del sigilo y en ese segundo pegar, si podemos, un par de golpes rápidamente. Bueno, pues ya estaría, ¿vale? También comentar que la Ultimate, además de entrar en sigilo, también das un pequeño dash hacia adelante. Vamos a ver las arcanas con las que yo lo voy a jugar. Las arcanas, ¿vale? Yo voy a jugar con estas arcanas de daño crítico, que te dan daño de ataque, vida, probabilidad de crítico, perforación de armadura y daño crítico. Se pueden poner más, mucho más potenciado el daño crítico y la probabilidad de crítico, pero bueno, yo lo voy a probar primero con estas, ¿vale? Recordar que esto es una prueba, no es una guía completa, es simplemente conocer al héroe. Vale, el equipamiento. Bueno, yo tengo puesto este, pero creo que le voy a hacer algunos cambios, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a quitar esto y este objeto lo vamos a cambiar por el de velocidad de ataque. Lo vamos a dejar por el pequeño. Este objeto lo vamos a cambiar aquí, quizás este lo pongamos aquí atrás y creo que este se lo voy a quitar directamente. Vamos a ponerle el rompefilas. Pero creo que el rompefilas se lo vamos a poner aquí. Creo que el último objeto va a ser el Omniarma. Y aquí en el hueco que tenemos vamos a introducir la lanza de Longinus, que creo que es muy buena para este héroe, porque vamos a dar muchos básicos y vamos a poder reducir la armadura del rival. Así, vamos a tener vida, daño y reducción de enfriamiento. Ok, pues va a ser este la way que usemos. Así que ahora vámonos a partida y a ver si tenemos suerte y podemos jugar a Killen, ¿eh? Hay que estar muy rápido. Ya sabéis cómo es esto. En cuanto que sale un héroe, todo el mundo lo quiere jugar. Y se trata de que más rápido sea. Pues ese es el que lo juega. Vale. 18 segundos de tiempo aproximado. A ver si encuentras rápido. Y bueno, pues básicamente creo que lo que hay que hacer es entrar en sigilo, ir por la espalda y reventar. El Ultimate también. Si utilizas el Ultimate y te llevas una asistencia a un asesinato, se reinician todos los cooldowns. Sí que es cierto que los cooldowns son bajitos, pero oye, eso en medio de una Teamfighter hay que tenerlo muy en cuenta. Es rollo Butterfly, ¿vale? Que reinicia sus cooldowns. Más cosas. Bueno, creo que es un héroe que vas a tener que medir muy bien la segunda habilidad. La carga, esa segunda habilidad. Va a ser importante tenerla muy medida porque ese aumento de daño que dura solo en segunda hay que aprovecharlo bien. Vale, vamos a ver si somos lo suficientemente rápidos para jugar a Killen. Espero que sí. Vamos a ver, tengo que estar concentrado al máximo. He sido muy lento, ¿eh? Pero me ha dado tiempo. He sido muy lento, pero me ha dado tiempo a cogerlo. Vale, tenemos a Killen. Vamos a comprobar que tenemos la Will que queremos usar puesta, correcto. Y las Arcanas de Crítico, correcto. Pues vamos para allá. Dice Killen Killen, pero le vamos a decir, sorry. Sorry. Video for YouTube. Tengo que jugarlo, tío, lo siento. Si ya lo hubiera jugado a lo mejor te lo dejaba, pero vamos a grabar un vídeo probando a Killen, así que tengo que jugarlo yo. Vamos a echar un vistazo a la skin de Ciruján. Bueno, está chula, está chula la skin. Pero bueno, la básica tampoco está mal, ¿eh? Está chula también. Vale, hace falta un support. Creo que ese, como quería jugar al Killen y no lo va a jugar, puede que nos trolee un poquito. Ahí lo tenemos. Otro tirador y vamos sin support. Igual hasta se queda a FK. Mucha gente lo está haciendo esto, ¿no? Quiere jugar a Killen y si no le dejan jugar a Killen, pues te trolee a la partida y se queda a FK. Bueno, da igual lo que pase, da igual que ganemos o no. Es una partida normal. Lo importante es que veamos el héroe un poquito. Obviamente, en un equipo balanceado y en una partida normal lo íbamos a ver mucho mejor y a conocerle bien. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, intentar farmear, aprender a manejarnos con este nuevo héroe y a ver qué tal se nos da. El equipo contrario tiene bastantes... No tiene tanque, digamos, ¿no? Les ha pasado más o menos lo mismo a ellos. Bueno, no. Ellos tienen un equipo mucho más equilibrado. Tienen al menos un support. Pero bueno, están bastante... Tienen tres smite. Madre mía. Tres smite, ¿eh? Van a querer robarme la jungla a toda costa. Vale, vamos hacia la zona de nuestro buffo azul. Vamos a empezar con la primera habilidad, que tiene un cooldown bajito. Cuatro segunditos de cooldown. La típica habilidad de autoapuntado, pero que también puedes apuntar un poco así. Vamos a decirle el nombre. Ahí tienes el nombre del canal. Así que juguemos bien y te podrás ver en YouTube. Vale, ahí debería de haberme... Le he dado sin querer, pero debería de haberle dado... Uy, cuidado, que vienen aquí a robarme el buffo. Hay que intentar darle siempre por la espalda. Siempre a todos los bichos de jungla también, por la espalda. Siempre le vamos a dar crítico. Entonces vas haciendo prácticamente básico básico y te van moviendo. Espero que no me estén robando el buffo rojo. Porque sería un problema. Vamos a ver. No tiene mago, claro. No tiene mago. O sea, tiene el kill kill al medio, ¿no? Hay que estar siempre intentando darle por la espalda. Vamos a ver que viene el kill por aquí. Vale, yo no tengo la ulti aún. Vale, ya tenemos la ulti. Vamos a por killen. Vamos a por él. Vamos a tirarnos la ulti. Creo que me ha visto. Uf, y arriba... Arriba han matado a Natalia. Vamos para allá. Vamos a intentarlo. Pero contra una peura hay una... Uf, cuidado, que nos ha visto killen. Está llegando Liliana. Nada, se van a ir. Va a haber poco que hacer ahí. Bueno. Puede que ahora vuelvan. Viene John. Vamos a ver. Vamos a ver si se la podemos... Nada, me voy a ir a hacer el buffo azul. Parece que van a estar defensivos, así que me voy a hacer el buffo azul. Lo que os decía, chicos, es esto. Intentar iniciarlo siempre con la primera habilidad por detrás. Porque le vais a dar crítico los dos golpes. Y va a caer mucho más rápido el buffo. Vale, está habiendo movida en medio. Está andando también al dragón. No sé, no sé qué hacer. Si irme a pelearme o irme a dragón. Voy a ir a pelearme. Vale, nos hemos metido la ulti. Uf, cuidado, que hay mucha gente aquí. Me tengo que pirar. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Estaba killen también. Estaba Natalia, que no la había visto. Y la hemos liado. Bueno, nuestro equipo se ha hecho el dragón, así que bien. Pero empezamos muriendo. No me gusta mucho eso, empezar muriendo. Me la he jugado demasiado. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir farmeando y ya vendrán las kills. Uy, cómo se quedó, ¿eh? Vale, la ha matado. Uy, estaban robándome el buffo rojo, tío. Vamos a ver el daño que le hemos hecho ahí. Tenemos a un toque, ¿eh? No me puedo creer que se me vaya a escapar. No me lo puedo creer. Me lo roba azúcar. Me lo roba azúcar y no me ha contado ni la existencia. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si está su buffo azul. No. Bueno, voy a intentar robar esto. No me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Que me roban. Ahora justo salía el buffo azul. Vamos a ver si no lo podemos hacer. Vale, perfecto. Creo que estaba Killian por aquí. No me escapé. Ya tenía la ulti otra vez, pero bueno, ha salido bien ahí. Fijaros, ¿eh? Fijaros en el héroe, lo guapo que está. De jugar parece ser que va a estar muy divertido. A priori parece que va a ser muy, muy divertido. El tema de las mecánicas y tal tiene muy buena pinta, la verdad. Vamos a ver si conseguimos parmear un poquito más y hacer algún cambio en la línea superior. Tenemos que medir a ver qué paredes atravesamos porque el dash es muy cortito, ¿eh? No atraviesas casi ninguna pared. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, ha muerto alguien en medio. Vamos a hacernos esto. Puede que me estén robando el rojo otra vez. No me haría mucha gracia. Torre de medio. Que va a caer. No la puedo defender. Cuidado. Vale. Creo que mi buffo rojo no me lo han robado, ¿eh? Vale, perfecto. Voy a tener que intentar ir a matar a las patelanas. A ver qué vienen. Vienen aquí a molestar. Ha gastado el ulti. Eso es arriesgado, ¿eh? Vale. Ahí nos lo hemos llevado. Perfecto. Gastó el ulti y luego se quedó por ahí demasiado tiempo. Y contra un killen es peligroso eso, ¿eh? Tenemos la ulti. Vamos a tirarnos la ulti para regenerarnos un poquito de vida. Creo que no nos han visto. Vale, vamos a hacernos el buffo. Cuidado, ¿eh? Vale. Nos vamos con la ulti. Nos escondemos aquí. A ver, a ver si se la podemos liar. Ha gastado la segunda, ha gastado la primera. Vamos a entrarle por detrás. Vale. 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 No, me muero. No, 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 no. Qué mal. Creía que moría con el primer disparo. Por eso le di al back ya. En plan, he muerto. Pero quizás me habría salvado. Nos metió ahí Emily con la segunda bajo torre. Nos cortó un poquito la rotación. Pero bueno. Esos son fallos mecánicos de no haber jugado al héroe. Pero tiene muy, muy buena pinta, ¿eh? Me está gustando mucho. Parece el típico héroe divertido. Complicado de manejar. Tienes que estar muy pendiente siempre de coger la espalda al rival. Pero, pero nos mola mucho, ¿eh? Las primeras impresiones son que es un héroe muy chulo, muy divertido. No estamos fedeándonos demasiado. La verdad es que el Zuka va 7-0. Se ha llevado las kills ahí al principio y obviamente está aprovechando eso. Pero bueno, fijaros en el daño, ¿eh? El daño que tenemos está muy curioso. Los críticos de 1000 que van saliendo ya. Siempre intentando buscar la espalda. Está vaquilen por aquí en invisible. Vale. A ver, a ver. Está el buffo azul. Fijaros, ¿eh? El slow. Ahí está. A Natalia la reventamos, tío. Si la pillamos la espalda, la reventamos. Ahí se me vio. Vamos a por telanas. Cuidado, hay tres, ¿eh? Es arriesgado. Pero vamos a ver si podemos pillar a telanas sola. No. Estaba por ahí escondida. A ver, killen a melee. Ups, está un toque. No, me matan. Uf, me arriesgué mucho por llegar a telanas. Y morí. Pero bueno. Hay que intentarlo, ¿no? Hay que ver qué capacidad, si merece la pena gastar el dash de la ultimate y el dash de la primera para llegar ahí a un objetivo. O quizás es mejor asegurar. Yo creo que, por lo que estoy viendo, es muy importante asegurar el golpe de la segunda habilidad. Porque representa un porcentaje grande del daño final que realizas con la rotación. Por lo tanto, va a ser importante eso. También, el primer ataque de cuando sales de invisible también es muy importante acertarlo. Ahí telanas que nos va a robar el bufo rojo. Vamos a ver. Cuidado porque ha muerto ahí alguien, ¿eh? Vale, vale. Están peleando. El equipo rival está peleando. Y eso pone la cosa emocionante. Zuka está muy solo ahora mismo por ahí abajo. Vamos a ver por aquí. Creo que nos han visto. Vamos a hacer aquí una otra piña. A ver si podemos pillar a... Me están dando al dragón. Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Está Emily, ¿eh? Es arriesgado este dragón, ¿eh? Ah, ya se lo ha cogido telanas. Se quiere pegar telanas, ¿no? Se quiere pegar... Madre mía, fijaros lo que le hemos hecho a la pobre peura. Y cuidado, que estaba Kilen por ahí. Vamos a ver si le podemos pillar. Vamos a tirarnos ulti. Tiene que estar por aquí. Ahí está. Cuidado. Que le pille la espalda al otro. Se ha tirado la ulti. Vale, por ahí está. Yo creo que le puedo coger, ¿eh? Si no lo cojo yo, le coge Zuka. Mira dónde está. Toss corriendo va por Kilen. Ah, va por él. Tengo la ulti enseguida también. Ay, me la lió. Joder, tío. Es escurridizo, ¿eh? Perseguir a un... A este héroe es difícil. Es muy escurridizo. Ya lo sabemos, chavales. Esto... Es como perseguir a un omen o a un acro. Es muy pesado, tío. Así que... Si vais a perseguir a... A un Kilen, pensadlo dos veces. Uy, se han quedado muy tocados, ¿eh? Pues nada. Le damos a torre. Vamos a ver. Si podemos matar aquí a alguien o le van a dar anexo directamente. Vamos a darle a este. Bueno. Pues acaba la partida, chicos. Primera partida con Kilen. Primeras impresiones. No sé. Decidme vosotros qué opináis. Yo creo que es un héroe que puede estar chulo. Que puede funcionar. Obviamente no hemos lucido demasiado en esta partida. Porque Zuka se ha puesto gordísimo. Se ha llevado a 7-0 viva el tío. Y ha empezado a romper la partida. Pero creo que han habido un par de jugadas en las que hemos visto ahí con Natalia. El problema que puede resultar para los magos, para los tiradores. Un asesino de estas características. Y bueno. Pues seguiremos probándolo. Seguiremos probándolo. De momento la build que nos hemos hecho no iba mal del todo. No hemos podido realizar mucho daño. Pero... Porque ha sido una partida rara. Pero bueno. Como toma de contacto. Como primera partida con él. La verdad es que es un héroe que me gusta. Seguiremos practicándolo. Igual que pasó con él. La primera partida siempre es un poquito mala o rara. Porque obviamente es tu primera partida. Pero seguiremos practicándolo. Y en unos días lo traeremos otra vez ya mucho mejor jugándolo a conciencia con una build ya más determinada. Y nada. Lo dicho chicos. Recordad. Ya 19 y 20 empiezan los directos en Streamcraft. Esa plataforma que dispone de aplicación. Os dejo el enlace aquí abajo para que os unáis a mi canal. Y me sigáis y seáis avisados de cuando empiezan los directos. Por cierto. Si dentro de vuestra cuenta ponéis un código que os voy a dejar abajo en Streamcraft. Os van a regalar monedas. Que eso sirve para participar en... Pues de todo. Creo que en sorteos. En premios. Hacer donaciones. Hacer apuestas. Está muy chulo. Así que nada chicos. Os dejo los enlaces por aquí abajo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao.